Hola amigos de Codiario que nos ven a través de YouTube, mi nombre es Sonia Valenzuela y le traigo el resumen de las noticias más importantes de esta mañana de 1 de abril del 2020, un mes que no pinta nada fácil y no solamente para nuestro país, sino también a nivel internacional. Informarle que desde la tarde de ayer el país que manifestó los mensajes más tristes, los mensajes más difíciles ha sido justamente Estados Unidos, en donde actualmente se registra el mayor número de contagios. Informarle que dentro del panorama que han anunciado tanto el Departamento de Epidemiología como el propio presidente Donald Trump, hablan de escenarios en el mejor de los casos de más de 100 mil muertos, en el peor de los casos hablan de más de 240 mil estadounidenses que pudieran perder la vida a causa del coronavirus. Un tema que lastima a los zacatecanos ya que tenemos varios amigos, familiares, tíos, primos, hermanos que se encuentran viviendo en diferentes estados de la Unión Americana. Informarle que justamente el día de ayer se anunciaba de un zacatecano originario de Montescovedo que perdió la vida en el vecino país. Esto es una realidad, México tiene que aprender de lo que está sucediendo en otros países y comentarle que pese a que no tenemos este mismo número de contagios, pues la tendencia es que vamos a llegar a escenarios similares en Estados Unidos. Sin embargo, lo que ya está trayendo consecuencias a nivel nacional en México son los problemas económicos, sobre todo aquellos que se refieren al tema laboral, informarle que el presidente de la República se ha mantenido en algunos comentarios un poco sosos, en donde el día de ayer apelaba a la humanidad de los empresarios, el día de hoy apela a la publicidad, a la mala publicidad que pudieran traer estas empresas que despiden injustificadamente a sus empleados o que no les otorgan un recurso con el cual subsistir mientras sucede esta pandemia, esta emergencia sanitaria en nuestro país. Sin duda, fuertes críticas al gobierno de la República por diferentes sectores, entre ellos el minero en la entidad zacatecana, que ya ha manifestado que rechaza totalmente estas medidas, en donde se les ha solicitado parar actividades. Y es justamente dentro de los principales cuestionamientos que se hacen es qué va a pasar con los mineros. Son miles de trabajos los que se van a estar perdiendo. Obviamente no queda claro, ni a través de la ley, ni a través de los propios discursos que han emitido el gobierno federal, qué va a suceder con los trabajadores, a qué responsabilidades se están obligando a las empresas para con sus trabajadores y comentarle que también justamente pues dicen algunos especialistas que el gobierno de México no puede exigir a las pequeñas empresas, sobre todo a otorgar recurso a los empleados, ya que aunque puedan solventar este mes de gastos, cuando se requiera el regresar directamente a los compromisos, ya cuando se acabe esta emergencia, pues sin duda no tendrán las capacidades para poder operar. Es lo que está sucediendo en el país, comentarle que al contrario, el Senado de la República ya anunció, se estarán observando qué medidas legales se pueden tomar para que los empresarios adquieran compromisos reales con sus trabajadores. Y comentarle que pues también en este tema del coronavirus ha trascendido, esto lo traemos nosotros en ecodiario.com, en la columna de la enredadera, a detalle para que usted lo lea, una opinión que hace nuestra columnista Ramona Verde, en donde ella aclara el día de ayer, se realizó una videoconferencia entre el gobierno de la República y gobernadores, en donde se les advierten justamente posibles levantamientos de personas que se han quedado sin trabajo, posibles también saqueos a tiendas departamentales, por lo cual se les advirtió de estas situaciones que pudieran ser escenarios complicados para los gobiernos estatales, se les invitó a hacer justamente uso de la Guardia Nacional ante esta situación. Y comentarle que especialistas nos llaman a mantener la calma, a estar conscientes de que la ansiedad, de que la tristeza, de que el miedo, son sentimientos que podemos tener en estos momentos, en donde nuestro cuerpo entra en estrés emocional y en estrés físico, por lo cual en ecodiario.com.mx hicimos una nota para usted, para que vea cuáles son los detalles, las recomendaciones de los especialistas que nos dan al respecto. Parte de lo que está sucediendo no solamente en Zacatecas, sino en el mundo con respecto al tema del coronavirus, yo lo veo en la próxima emisión de estos pequeños resúmenes de noticias. Que tengan un excelente día.